Hola, somos Estefan Kaiser y Martin Kaiser, creadores del programa LIDER. Cuando se trata de liderazgo, mucha gente dice que ya saben todo que necesitan saber. Es decir, que ya no tienen que aprender nada sobre liderazgo. Sí, pero la realidad es que el liderazgo no se trata de saber. El liderazgo se trata de ejercer. Nosotros muchas veces decimos que aprender a ser un líder es como aprender a caminar. Cuando tú aprendes a caminar, ¿cómo aprendiste? No es que tu mamá te enseñó sabiendo, no es que te sentó a estudiar la teoría sobre cómo caminar y que en teoría tenías que primero mover un pie y luego el otro pie, no es cierto. Tú aprendiste a caminar ejerciendo, caminando, no aprendiendo sobre el caminar. De la misma manera funciona en el liderazgo. No se trata de aprender teorías complicadas, sino de salir allá afuera y empezar a aplicar las cualidades que todo líder necesita ejercer. Y por eso te queremos invitar a nuestra página QuieroSerLider.com donde tú puedes bajar una hora y media de entrenamiento totalmente gratis. Te invitamos a nuestra página QuieroSerLider.com para que empiezas a ejercer y no solamente a saber el tema del liderazgo. Nos vemos en QuieroSerLider.com